Todos tenemos que dar nuestro aporte, no para imponer el perdón, ese surge espontáneo, como gracia de Dios para el hombre, pero sí para ambientar condiciones para que el perdón y la reconciliación, camino largo y difícil, pero posible, con la ayuda de Dios, sea una realidad vivida por los colombianos. Dejémonos reconciliar por Dios. Felices los que trabajan por la paz.